Bienvenidos al podcast de actualidad del día 4 de abril del año 2024. Hoy hay muchas noticias. Tenemos a Pedro Sánchez reabriendo una vez más las heridas de la guerra, enfrentándonos entre españoles. Veremos tres noticias relacionadas con ello. La primera va a ser igual a la que es un poco más desagradable. Ha ido a hurgar en los huesos, literalmente ha ido a hurgar en los huesos. La segunda es la respuesta de Santiago Abascal. Y la tercera es que ahora quiere echar a los monjes todo esto para desviar la atención del caso PSOE. Del caso PSOE, mal llamado caso Coldo, que ya salpica a Armengol, a Ángel Víctor Torres, a Marlaska, a Illa. Y también la trama Eri Europa, que salpica a su mujer, a Nadia Calviño y a María Jesús Montero. Y de hecho, de Begoña también hay noticias. Una que guarda relación con Marlaska, que es de cómo eligieron una empresa recomendada por ella para comprar los pasamontañas. Luego tenemos otra del caso PSOE, mal llamado caso Coldo, como digo. Y esa es de que han elegido a un amigo de Ábalos para estudiar este caso que salpica a Ábalos. Obviamente el PSOE no quería que hoy hablemos de eso y por ello ha ido al Valle de los Caídos Sánchez. También hablaremos del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso del Prusés. Eso es algo que no le viene nada bien a Sánchez y además va a hacer que los independentistas le presionen todavía más. Hablaremos del grupo Prisa. Hablaremos también de cómo la presidenta interina de RTVE, que fue cesada, ha intentado bloquear el fichaje de Broncano, un fichaje multimillonario. Lo típico, ¿no? Colocamos a este porque tiene las ideas correctas, entre comillas. Colocamos a los nuestros en RTVE, Total Pagan los Tontos, que somos nosotros. Y luego tenemos también política internacional, Venezuela y la ilegalización de todo lo que sea fascismo. Ya sabéis que para ellos fascismo es todo lo que no son ellos. Entendemos que también ahí van a entrar democristianos, liberales, libertarios, conservadores, todo lo que no sea acorde a los intereses del Partido Socialista Unido Venezolano, que ya podríamos llamarlo directamente oficialismo, porque no es un país democrático, ¿no? Con lo cual hay un partido único. Vamos a empezar, ya digo, con el tema del Valle de los Caídos. El gobierno quiere expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos en un plazo de dos años, pero quiero que os fijéis en esta imagen. Decidme si os parece esto normal. En esta imagen podemos apreciar a su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo toquiteando huesos, vestido de forense, y la verdad es que me parece bastante lamentable. Y con él está además Ángel Víctor Torres, un corrupto de tomo y lomo, que yo no sé cómo este tío todavía está... Bueno, presunto corrupto. Pero bueno, a ver, ya sabéis los que me veis usualmente, yo soy residente canario, llevo años viviendo en Canarias, tuve que aguantarlo de presidente del Cabildo, y cuando pensé que me había librado de él, lo colocan de ministro. Uno dice, pero ¿cuándo me voy a librar yo de este sujeto? Pasa como al conjunto de los españoles con Pedro Sánchez, que cuando parece que ya se acabó Sánchez, que no hay más Sánchez, algo ingenia, se agarra un clavo ardiendo y continúa. Pues Ángel Víctor Torres es un poco así, ¿no? Yo cuando salió, cuando perdió las elecciones del 28 de mayo, dije ya está, nos libramos de él. Luego lo colocó de ministro y digo, bueno, tal vez con el caso mediador nos libremos de él. Sobrevivió también a ello. Y ahora que se está viendo que participó en esta trama de mordidas en las comisiones de las mascarillas, todavía sigue y está aforado, siempre ha estado aforado. No hay manera de librarse de él. Pero volviendo al tema de la fotografía, a mí me parece bastante obsceno estar aquí toquiteando huesos. Es que esto de verdad que es una cosa tan asquerosa. Y además, si me dices que es por cerrar algún tipo de deuda histórica, no, no, no. Es genuinamente para enfrentarnos entre españoles, para crear el relato de que si no eres del PSOE, eres un heredero del franquismo, y que ellos son los herederos de los represaliados, que realmente, a poco que tú rascas, te das cuenta de que buena parte de los políticos actuales, incluso los que se definen como de izquierdas, tienen vínculos con el franquismo. José Bono, Zapatero, Revilla, el otro, ¿cómo se llama? Perdón. Vara, el que estaba en Extremadura. Varios, varios. Te pones a escarbar. Incluso la diputada de Podemos negra, que tenían antes, es sobrina de un mando franquista de la Guinea Ecuatorial, que entonces era la Guinea Española, que era provincia. O sea, para que veáis, hasta esa. Que por eso digo que realmente es muy lamentable que se cambiaran de chaqueta, y a personas que ni habíamos nacido, para que os hagáis una idea, cuando yo nací, Franco llevaba muerto 14 años, con lo cual, no tiene esto, 14, no, 16, perdón, 16 años muerto, con lo cual, ¿qué tendré yo que ver? Independientemente de que yo soy liberal, liberal-conservador. Pero bueno, igual que veíamos que Maduro va a considerar fascismo, todo lo que sea conservadurismo, liberalismo, democristianos, aquí en España viene a significar lo mismo. Simplemente me de fascista, franquista. Si tú no eres de su cuerda ideológica, eres de los que... Pues eso, te ponen la etiqueta. El gobierno quiere expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos en un plazo máximo de dos años. Esto es una burda tapadera para que no se hable del caso PSOE. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró a mediados del mes de marzo, en 4.500, las exhumaciones por la Ley de Memoria Histórica y anunció que el futuro Museo de la Memoria Democrática se situará en Madrid. De ahí buscarán la manera de vincularlo con Isabel Díaz Ayuso y con Vox. Eso ya lo sabemos todos, contamos con ello. De hecho, es que no es algo que hayan inventado desde que está Sánchez en Moncloa, porque yo me acuerdo que cuando Zapatero perdió las elecciones, cuando sacó el Partido Popular mayoría absoluta, las pusieron las elecciones el 20 de noviembre. El 20 de noviembre murió Franco y toda la campaña fue el muro de contención contra la extrema derecha, que por eso digo que no es novedoso lo de que llamen a Vox extrema derecha porque llevan con eso... a Ciudadanos les llamaban palanjitos, al PP le han llamado derecha extrema, ahora Vox es extrema derecha, ultraderecha, bueno, siempre con las etiquetas, siempre con estas categorías taxonómicas que se van inventando. Continuamos. En una comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar cuenta del desarrollo de la ley revanchista, garantizó que se procederá a transformar el Valle en un centro de interpretación, es decir, en adoctrinamiento puro y duro. Realmente el Valle lo que buscaba era la reconciliación nacional y cerrar las heridas y bueno, pues de alguna forma que eso pasó y de hecho se utilizaban las penas de trabajos como una manera de condonar la pena de prisión. Creo que era por cada día trabajado tres días de prisión que te rebajaban o dos. El objetivo de Sánchez es que en un plazo de dos años se expulse a los monjes benedictinos. El prior del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, afirmó que no será fácil expulsar a los monjes porque están allí por un convenio que el Estado no puede romper. Tendrán que ver cómo sortean nuestra realidad. También hay que agregar que los de Podemos pidieron dinamitar la cruz, que es la cruz más grande del mundo si no recuerdo mal. Y la cúpula no es la más grande del mundo porque ninguna puede ser más grande que la de San Pedro, que la de la plaza de San Pedro, que la del Vaticano. Pero la cruz es la más grande del mundo. Esto tiene un valor como patrimonio cultural e histórico, que esto es algo que no lo valoran. Realmente, no podemos hacer tabula rasa cada vez que hay un cambio de gobierno, porque por esa regla de tres los Borbones debieron haber eliminado todo lo que había en los Austrias, por ejemplo. Y realmente, la historia es la que es, tú no la puedes cambiar. Lo bueno y lo malo es lo que hay. Antes de que llegase Zapatero, nadie hablaba de esto. De hecho, la gente iba al Valle de los Caídos a merendar, a pasar el día, a excursión. no se le daba esa connotación que se le quiere dar ahora. Ya digo que se hizo a mala fe para enfrentarnos. Ahora vamos a la parte en la que está este hombre toqueteando huesos. De verdad, qué asco, qué vergonzoso este espectáculo lamentable. Bueno, el presidente. El señor que hay en la Moncloa, San Chinflas, visitaba este jueves el laboratorio forense del Valle de los Caídos, donde se trabaja en la sumación de 160 personas. El presidente aparecía por sorpresa ya que esta visita no figuraba en la agenda oficial, con lo cual entiendo que no iría en Falcon. Junto con Ángel Víctor Torres, precisamente Torres, confirmaba que el 23 de abril el Consejo de Ministros aprobará medidas para seguir desarrollando la ley de memoria. Según ha indicado el gobierno, el jefe del Ejecutivo ha acudido a Cuelgamuros para conocer de primera mano los trabajos que están llevando a cabo por el equipo forense. Localización de las cajas, pues bueno, aquí lo que han estado haciendo. Que la verdad, a mí, me interesa más bien poco. Ya digo, los muertos habría que dejarles descansar en paz, dejar de hurgar y sobre todo dejar de hurgar por una razón muy sencilla. Para evitar que vuelva a pasar algo así. Porque la mayor parte de los españoles no queremos estar enfrentados ni con nuestros vecinos, ni con nuestros familiares, ni con nuestros amigos. Queremos vivir en un país en el que haya paz, en el que nos llevemos bien, en el que nos respetemos independientemente de las ideas políticas de cada quien. Y estos están empecinados en que haya mal rollo, en que haya enfrentamiento, en que haya crispación, en que nos odiemos y en definitiva en volver a la situación que propició que acabásemos en guerra en el 36. Abascal, sobre la visita de Sánchez al Valle, vuelve la necrofilia para tapar la corrupción del gobierno. De hecho, de eso vamos a hablar luego porque ya digo que tenemos novedades del caso PSOE que no le interesa mucho a Sánchez que se hable de eso. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha remetido contra Pedro Sánchez por visitar el Valle de los Caídos. En concreto, Sánchez ha visitado el laboratorio forense, es lo que acabamos de ver, y Abascal critica la visita a través de su cuenta en la red X, vuelve la división, el rencor, ha lamentado el líder de Vox, que circunscribe la visita a tapar la corrupción de su gobierno, diagnóstico que cualquier persona que no sea sectaria va a comprar, independientemente de si vota o no a Vox. Esto es lo que es, es volver a crear una cortina de humo y que no se hable de lo que hay que hablar. Como por ejemplo de esto, que es algo de lo que sí que hay que hablar. El Tribunal de Cuentas reactiva la causa del procés y da 10 días a la Fiscalía para que presente conclusiones. El Ministerio reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados. Esto viene muy bien porque dentro de poco hay elecciones catalanas y esto va a servir para que los independentistas, tanto los de Junts como los de Esquerra, le aprieten las tuercas a Sánchez y lo obliguen a maniobrar y de esta forma que quede una vez más retratado como un megalómano que no respeta la separación de poderes y eso da mucho combustible de cara a la campaña de las catalanas para atacar a Salvador Illa como brazo catalán de Pedro Sánchez. El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que presenten conclusiones. Fuentes del órgano fiscalizador confirman a Europa Press que la consejera del departamento número 2 de la sección de enjuiciamiento Elena Hernáez ha dictado una resolución de trámite en la que notifica el plazo. La consejera ha adoptado esta decisión después del pasado enero se rechazará suspender el procedimiento de tramitación de la proposición de la ley de amnistía. Realmente esto va a venir bastante bien de cara a las catalanas. Aún así, lamentablemente, el PSC lidera es que no quiero llamarlo bloque constitucionalista porque es evidente que el PSOE no es constitucionalista pero vamos a decir unionistas mejor por emplear por distinguir de los partidos independentistas el PSC lidera que es algo que yo me maravillo digo oye que hace falta que haga el PSOE para que la gente no les vote si es que se supone que si tú votas a un partido unionistas porque discrepas del independentismo no tiene sentido votar precisamente al partido que da alas a ese mismo independentismo que les dio un balón de oxígeno después de que les derrotásemos en las urnas el día 23 Jota en el cual únicamente obtuvieron cinco escaños cada uno más los dos que les regalaron de cortesía PSOE y Sumar Marlaska compró los uniformes de montaña de la Guardia Civil al empresario que recomienda Begoña Gómez las consultoras recomendadas por Begoña han recibido 15,6 millones de seis ministerios y aquí no ve nadie conflicto de intereses una cosa bastante curiosa bueno escribe Alejandro entrambas aguas para el debate el ministro de interior Marlaska ha contratado en varias ocasiones a Carlos Barrabés recomendado por Begoña el fichaje de este empresario se ha llevado a cabo para la compra de los uniformes de montaña el debate revela hoy la adjudicación bueno en total sería casi un millón de euros hablaríamos de 876.905 euros hay gente que en su ignorancia dice bueno es preferible que hagan chanchullos con los empresarios a que roben dinero público no estarían quitándole dinero a la ciudadanía no perdona no perdona claro que le están quitando dinero a la ciudadanía primero porque estos contratos son con dinero público y segundo porque empresas que forman parte de la ciudadanía quedan fuera de las licitaciones para favorecer a aquellos empresarios de su cuerda o de su entorno o que participan de esto con lo cual he dicho empresarios no porque me haya equivocado lo digo con todas las de la ley para distinguir al empresario honrado del que no lo es entonces claro que no se están robando esto es igual que que metan el dinero en las arcas en total Marlaska ha contado en cuatro ocasiones con barrabés y aquí te desglosan el total de los años así como como la cuantía de cada uno ya hemos visto que suman un millón de euros más o menos no vamos a ver todos los contratos pero si vamos a continuar con esto otro resulta que el ministerio de economía le adjudicó un contrato de 7,7 millones a otra empresa que era Innova Nest que es una consultora de su propiedad es decir que los favores que le han hecho a Carlos Barrabés no se circunscriben a aquella empresa sino a otra que está en su poder un claro ejemplo de conflicto de intereses sería para mí que una empresa sea contratada porque ha sido asesorada precisamente por la mujer del presidente del gobierno que es el máximo responsable de los poderes públicos bueno presidente señores se calla la moncloa pero que afectos prácticos pues bueno es el rol que ostenta en total hablaríamos si hacemos la suma de todo de 15,6 millones en contratos una cifra nada desdeñable y esto es algo vergonzante que debería de provocar la dimisión del gobierno más todo lo que ya hemos visto relacionado con Begoña pero por eso tenemos a su sanchidad hurgando en cadáveres que es muy triste ¿no? es asqueroso pero es asqueroso pero es la realidad lo tenemos aquí hurgando en cadáveres para que no se hable de lo que hay que hablar realmente aquí tenemos a un señor toqueteando huesos de difuntos para desviar la atención crear otra vez el debate de si está bien o mal el anda reabriendo las heridas de la guerra o si por el contrario esto es para reparar injusticias del pasado y ya no hablamos de lo interesante lo importante de lo mollar que son todos estos contratos el gobierno otorgó a la empresa avalada por Begoña Gómez el único sobresaliente entre 18 aspirantes aquí vamos a profundizar un poco más en esto escribe Luz Sela para Oquidiario y aquí tenemos el detalle de que únicamente Carlos Barrabés que en la anterior noticia veíamos que era el gran beneficiario fue el que obtuvo el sobresaliente podemos deducir que a través de ese sobresaliente entregado por Begoña es que después se avalaron los contratos y se dejaron fuera a los demás competidores esto realmente es algo muy grave que de hecho lo desarrollaré para el otro canal en un vídeo concreto donde profundizaremos así como también profundizaré en la siguiente noticia que vamos a ver ahora que es que el PSOE nombra a un amigo de Ávalos presidente de la comisión del caso Coldo bueno esto qué decir ¿verdad? uno de los amigotes de Ávalos va a investigar a Ávalos que puede salir mal pues todo bueno para Ávalos saldrá bien fuentes socialistas ven en la elección de Alejandro Soler un primer acercamiento de Ferraz a Ávalos el PSOE designó este miércoles al diputado Alejandro Soler para presidir la comisión del mal llamado caso Coldo caso PSOE un nombramiento de suma importancia porque se trata del hombre de Ávalos su persona de confianza y mano derecha no en vano el ex ministro de transportes y el secretario de organización del PSOE apoyó la candidatura de Soler para liderar el partido socialista vasco frente a Diana Morant hasta que llegó a un pacto para integrarse en la lista europea a cambio de dejar vía libre a Morant aquí le tenemos pues que va a ser el que va a presidir las fuentes socialistas consultadas ponen de relieve que detrás de esta elección suyace también el acercamiento de Ferraz hacia Ávalos tras su integración en el grupo mixto que realmente es irrelevante porque vota lo mismo es decir se ha ido al grupo mixto pero vota con el PSOE que ahí no hace ningún tipo de oposición si Ávalos habla bueno pues lo que quieren es acallar a Ávalos que no largue que no pie y que no salpique a nadie más continuando toca hablar ahora del grupo prisa y después hablaremos de radio televisión española toca hablar de medios de comunicación mirad yo soy de la opinión de que el 80% de los problemas políticos de este país son culpa de los medios de comunicación una democracia puede sobrevivir sin partidos políticos pero no puede sobrevivir sin una prensa libre no en vano se llama la prensa cuarto poder porque es quien se encarga de fiscalizar la acción de los otros tres poderes de auditar las cuentas de los otros tres poderes y de transmitírselo a la ciudadanía de una forma vamos a decir limpia sin interferencias en España no hay cuarto poder y el problema de todo esto es que se venden más periodistas que periódicos por alguna razón se entiende que la función de un periodista ya no es la de informar ya no es la de investigar sino que es la de ser una especie de activista de activista político de mover a la sociedad hacia un fin social y nada más lejos de la realidad cada persona ha de sacar independientemente de que cada medio tenga su línea editorial y de que cada periodista tenga sus sesgos de confirmación yo los tengo no oculto que soy votante de Vox y no oculto mi afiliación política mis simpatías políticas pero independientemente de ello tú no tienes que manipular tú no tienes que tergiversar la información y eso es lo que estamos viendo en buena parte de la prensa Prisa destituye a Juan Luis Cebrián como presidente honor del país el consejo de administración de Prisa ha decidido la destitución de Juan Luis Cebrián el anuncio de su próxima colaboración como periodista en el medio de OYETIF según Prisa es un incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración que en realidad sería una excusa de esta forma Cebrián no habría solicitado la autorización para colaborar en otro medio como si tuviera que hacerlo cuando ya su rol era simbólico y bien es una figura clave del felipismo muy vinculada al PSOE ya sabéis que también el grupo Prisa está muy vinculado al PSOE y por ende entienden que es una suerte de traidor una suerte de de eso de una persona que ha cambiado de chaqueta ahora tocaría hablar de RTVE continuamos con los medios antes de pasar otras noticias tenemos también política internacional y economía la cesada Elena Sánchez consigue realizar de nuevo el polémico fichaje de David Broncano por RTVE el mérito de David Broncano es ser progre y socialista me explico la cuota de audiencia de David Broncano en su programa de Movistar es del 1% el 1% ¿qué aval qué mérito supone que no solo no líderes sino que únicamente consigas atraer al 1% de la gente que ve la televisión para justificar un fichaje multimillonario no lo hay no hay un mérito laboral yo no digo que sea un mal periodo no lo sé no lo consumo lo que digo es que es una persona que está fracasando en su función de atraer a la audiencia y aún con todo un fichaje multimillonario la cesada Elena Sánchez ha decidido ausentarse del consejo de administración que debió decidir este jueves si contrataba David Broncano y tampoco ha delegado su voto por lo que el polémico fichaje no ha conseguido los apoyos para salir adelante la nueva presidenta Concepción Cascajosa la que fardaba y sacaba pecho de ser orgullosa militante de la mafia socialista ha optado directamente por suprimir el debate del orden del día según el comunicado remitido la reunión se reanudará próximamente y la última propuesta adelantada por libertad digital pasaba por un contrato de dos años de 14 millones de euros por temporada es decir en total 28 28 millones por un programa que tiene el 1% de la cuota de audiencia insisto que es que pones a un mono vamos a ser serios tú pones a un mono con dos platillos y te consigue más cuota de pantalla porque un monete es gracioso lo ves ahí hacer monerías ¿no? un mono que hace monerías realmente esto es una vergüenza y es un caso de malversación flagrante para que se le ira adelante debían contar con el apoyo de Elena pero Elena no ha ido o del consejero de Podemos sin embargo ni uno ni otro estaban dispuestos a aceptar una propuesta que comprometiese a RTVE por más de un año qué irónico que haya sido Podemos quien haya salvado la papeleta pero bueno realmente caso de endogamia ideológica el PSOE purga los medios públicos se entiende bueno los privados pues también tiene su injerencia con las subvenciones y la publicidad institucional pero en este caso hablamos de un medio público primero purga se hace con el control y después coloca a sus amigotes es lo que hacen mirad esta otra noticia que también es bastante interesante hablando de cortinas de humo la placa franquista y unas goteras con aguas fecales de la casa del novio de Ayuso a debate en la asamblea esto es un tema importante es un tema relevante comparado con lo que os he enseñado hoy no lo es pero al PSOE le interesa desviar la atención no voy a profundizar en ello porque me parece que entrar a debatir esto sería de alguna forma comparar que es el PSOE quien marca los temas de debate paso olímpicamente no me parece relevante si me parece más relevante lo que vemos en Venezuela la trampa de la ley contra el fascismo que el régimen de Maduro quiere aprobar el mandatario venezolano continúa con su hoja de ruta para reprimir cualquier tipo de crítica escribe Andrea Polidura para el debate Nicolás Maduro es conocido por su verborrea el mandatario bueno y salió inciso salió la amigota de Ábalos y de Zapatero la del C. Rodríguez diciendo que esta ley es como un padre protegiendo a sus hijos que muy bien Maduro que está haciéndolo por el bien de la población venezolana cuando para empezar la población venezolana ha sido más de tres millones han tenido que huir de su propio país uno de sus insultos es fascista calificativo que es habitual que se pronuncie tantas veces ha tachado a sus contrincantes de fascistas que en su boca esta palabra ha perdido ya el significado lo mismo se puede decir de España que todo es franquista todo es fascista todo es de extrema derecha y al final nada lo es tantas veces ha tachado a sus contrincantes que ya no tienen significado pero pretenden ahora elevar sus amenazas verbales y sacar una ley contra el fascismo entendemos pues que va a ilegalizar cualquier cuestión que no guarde relación con la hoja de ruta del partido socialista unido venezolano los activistas de derechos humanos clamaron contra la tramitación lo interpretaron como mayor represión y que atenta contra el derecho a la manifestación bajo el pretexto de combatir el fascismo Maduro busca criminalizar a la oposición y silenciar cualquier voz que se levante en su contra el mandatario cercado por las multitudinarias protestas aprobó la ley contra el odio la convivencia pacífica y la tolerancia que castiga con 20 años de prisión a quienes fueran señalados por promover o incitar al odio en España ya llevan tiempo llamándonos fascistas a todos los que nos oponemos al socialismo con lo cual es cuestión de tiempo que apliquen una ley parecida economía Hacienda se reserva otros 1500 millones de las comunidades autónomas para financiar el asalto total a Telefónica y recuerdo que Telefónica es una empresa que es sensible en defensa y que además tiene acceso a las comunicaciones de los españoles a falta de nuevos presupuestos el gobierno ha hecho ingeniería contable Hacienda tenía reservado una partida para las comunidades pues eso lo va a sacar y lo va a inyectar en Telefónica la compra de Telefónica las cifras de ejecución presupuestaria van desvelando el modus operandi del ejecutivo ni Hacienda ni Monclo habían aclarado como lo pagarían teniendo en cuenta la ausencia de presupuestos que por cierto nos enfrentamos una multa de 6.000 millones por parte de la Unión Europea por culpa de que no hay presupuestos y de hecho Sánchez pidió la demisión de Rajoy por no tener presupuestos y él numerosas veces ha continuado con presupuestos tanto con los de Montoro como este año o con los del año pasado a pesar de que no hubo gobierno en concreto los 1500 millones estaban asignados a las comunidades autónomas pues ya no y como se ha desvelado por voz populi esta operación se recoge en el capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 pues otra canallada más otra raya al tigre no dimite porque se va a aferrar al poder y no lo vamos a echar ni con agua hirviendo y con esta noticia de economía cerramos el podcast de hoy día 4 de abril del año 2024 así que muchísimas gracias a todos por verme no lo vamos a echarle no lo vamos a echarle